Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detiene en los caminos Y se empieza a revelar El duende manso de vino Cuando un amigo se va Alopando su destino Empieza el alma a vibrar ¿Por qué se llena de frío Cuando un amigo se va Queda un terreno Queda un terreno baldío Que no lo puede apagar Que ya no vuelve a brotar ¿Por qué se llenar? Porque el viento lo ha vencido ¿Por qué se llenar? Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Pero un amigo se va Queda un amigo Queda un amigo Queda un amigo Queda un amigo ¿Por qué se llenara? Queda un amigo